Papá Noel ya está en camino. Viaja en un trineo con sus dos renos del círculo polar ártico. Viene cargado de regalos desde Robamieni, un pueblo recóndito en Laponia, Finlandia. Santa Claus deja atrás su acogedora cabaña para entregarse por unos días al gigantesco trabajo de repartir ilusiones por doquier. Solo nos pide una cosa. Este es su deseo. Que no se derritan los glaciares, que no desaparezcan las nieves eternas, que lleguemos a un equilibrio y cuidemos nuestro planeta. El mayor regalo, conservar la Tierra. ¡Hm, hm, ha!